El pleno es un acto público y para la gente que ha querido entrar cuando estaba cerrada por llave, creo que hay que dar una explicación porque no han podido entrar. Las administrativas y los administrativos del ayuntamiento han estado o están manifestándose en los pasillos y por un motivo u otro se ha decidido cerrar por llave la puerta principal del pleno. Pero sí es cierto que se puede entrar por otro sitio, pero igual la ciudadanía no está al corriente del laberinto que es el pleno y no le resulta fácil entrar en el pleno, cosa que tiene total derecho de hacer. Ciñase a la cuestión, por favor. Sí, ahora entro en la cuestión. Sabemos que el tráfico es la mayor fuente de gases de efecto invernadero de la ciudad. Sabemos que para reducir el tráfico de coches hace falta más transporte público. Sabemos que Guipúzcoa es el territorio histórico donde el automóvil concentra la cuota de penetración más elevada. Sabemos gracias al estudio de la movilidad de la comunidad autónoma vasca 2016 que la gente se desplaza primero en su entorno cercano y que la necesidad de transporte público es para ese tipo de desplazamiento. Dice así el estudio, los desplazamientos dentro de la CAV representan más del 98,8% del total. A pesar de saber todo esto, estamos hablando de recortes en un servicio de un transporte sostenible, público y colectivo. La moción habla de defender derechos e intereses de los y las donos tierras. Se puede entender en dos niveles. Primero, defender que los y las donos tierras puedan desplazarse en bus a otras localidades, evidentemente. Pero también defender el derecho de los y las donos tierras a tener una ciudad con menos presencia de vehículo privado de gente que viaja a nuestra ciudad desde otras localidades. Decía que la moción habla de defender derechos e intereses de los y las donos tierras, pero nos gustaría también hablar de defensa de derechos e intereses del planeta. La lucha contra el cambio climático pasa por una reducción de las emisiones de CO2 y otros gases. Y si el transporte es el sector que emite más gases de efecto invernadero, queda claro que en lugar de recortar servicios en un transporte público, hay que incrementarlos. Y tenemos que atender a este aspecto. Puede parecer muy hippie o ecologista, pero lo reivindico sin ningún problema y con mucha contundencia. Tenemos que defender los derechos y los intereses del planeta. Y además, ese aspecto, esa preocupación es compartida por la población de Euskadi. Porque en el último informe del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, resulta que 90% de la población vasca considera que el cambio climático es una realidad y 80% de la población vasca se muestra preocupada por la problemática del cambio climático. Y ya que me quedan 40 segundos, voy a repetir algo que ya he comentado en este pleno y en otras ocasiones. Y es simplemente un dato para ilustrar la urgencia y la importancia de la lucha contra el cambio climático, que, lo repito, está estrechamente ligada con la defensa y el fomento del transporte público. Los científicos establecieron un límite que es el de 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. En 2013 se sobrepasó por primera vez ese límite. En 2015 se estuvo un mes entero sobre ese límite. En 2016 se estuvo todo el año sobre ese límite. Muchas gracias.